Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Arturo Almenar y este es el Show de Reizo. ¡El Show de Reizo! ¡El Show de Reizo! ¡Hola! Yo no puedo creer que existan tantas personas que estén haciendo lo mismo que yo. ¡Ay! ¡Vamos a hacer un show para Internet! ¡El Internet es el futuro! El comercial que decía algo así como... Más del 69.45% de todos los niños que estudian hoy en día... ¡Son putos! Trabajarán cuando crezcan en trabajos que aún no existen. ¡Son de The Toys! Y déjenme decirles que eso es verdad. ¡Niña, niña! ¡Eso es verdad, jaja, huevón! O es que acaso ustedes no han visto esos banners que están a un lado de la página, no sé, a la izquierda o a la derecha... Donde aparece un huevón con cara de imbécil, con un cheque en la cara, diciendo... ¡Me gané 500 dólares! ¿Saben cómo me lo gané? Nada más tecleando, haciendo clic... ¡Haz clic aquí, pic! ¡Haz clic allá, pic! ¡Haz clic de Google! ¡Me gané 500 dólares! ¡No joda! No, 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 no de esa manera, les explico. Cuando hay tantos comunicadores sociales en la calle como yo, que no pueden recibir una paga buena en la radio, ni en el cine, ni en la televisión... Pues nos ponemos a producir para internet... ¿No? ¿No? Productor de internet... Creador de videos para internet... Empresario de YouTube... ¡Ajá, y el dinero! ¿Por qué vas a vivir? ¡Hazlo, porque te nace hacerlo! ¡Porque te gusta hacer videos! ¡El dinero vendrá después! Además, la gente va a poder ver tu trabajo, va a poder ver tu talento... ¡Talento las pelotas! ¡Cállate! Hablando de ganar dinero... ¡O de gastarlo! Hace poco fui para el cine y estaba esta pareja rejuntada... Estaban viendo pasar los comerciales... Cuando de repente pasan esto... Voy a hacer unos cortes para que no sea tan largo el asunto, ¿eh? El comercial me pareció bueno, pero ¿cuál es mi reacción cuando escucho... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué propaganda tan buena! ¡Ja, ja! Propaganda... Propaganda... Esto es una propaganda... Reizo promete trabajo a las mujeres y a los bebés de un año... Promete un buen día de playa para todos... Cajas con contenido sorpresa... Promete que la gente bonita caminará hacia adelante... Y la gente fea caminará hacia atrás... Abrirá un fondo para dominar bestias salvajes naranjas voladoras... Y hará a los granjeros pegarle palazos a las plantas sin razón... Esto no es una propaganda... Bueno, yo te vendo este... Este hisopo usado porque... Porque es un hisopo mágico... Presentando... El hisopo mágico... Con el hisopo mágico podrás pintar un dibujo que ni Leonardo da Vinci... Compra hisopo mágico y tendrás poderes de levitación que dejarán pendeja a campanita... Compra hisopo mágico, carajo... Esto si es una propaganda... Reizo es el mejor partido... Gracias a Reizo... Ahora tengo mi casita... Gracias Reizo te quiero... Cuando doy trabajo se trata... Vota por Reizo... Reizo es el mejor... Reizo lucha por nuestros pecados... Reizo es la voz del cambio... Reizo... Oh... Reizo... 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 Esto no es un perro... Mierda... Y esto es publicidad... Grasa de cotufas... Te crees lo suficientemente capaz de criticar cine... Este tipo también... Mi mundial al día... Porque hay que aprovechar al máximo el álbum de Barajitas... Lo anterior en el programa que yo hacía por el canal de Arturo Almenar... Los invito a que lo compartan por Twitter... Por Facebook... Por email... Le digan a sus amigos... Transmitan las noticias de mis videos... Boca a boca... Y eso... Algunas personas dicen... Reizo... Estás demasiado loco... ¿Saben lo que les digo? Ustedes saben lo que les digo yo a esas personas... El loco aquí eres tú... Oíste... Pero más de gente esquizofrénica... Es la gente que no puede mirarte a los ojos por más de dos segundos... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algún problema con quedarse mirando fijamente a los ojos de la persona que está hablando... Para demostrar interés... O por lo menos pretenderlo... Sin poder parecer un maníaco depresivo... Pero es que la mayoría de la gente... Hace esto... Oye Reizo... ¿Sabes que la otra vez vi una película muy chida en el cine? La de los dragones travestis que atacan Nueva York o Los Ángeles... Ya no recuerdo... Y tenían paraguas de colores... Ah... Yo sé qué película dices tú... No, no... Esa película es muy mala... Esa película es muy mala... El director está en decadencia... O sea... Ya no hace las películas como antes... ¡Epa! No me mire la Bubi... Mis ojos están aquí arriba, vale... ¿Qué pasa? En serio... Hagan la prueba... Hagan el experimento... La próxima vez que ustedes hablen con una persona... Mírenle fijamente a los ojos... O... O... Cuando esta persona le está hablando a ustedes... Mírenle fijamente a los ojos... Y no va a pasar más de dos segundos... Cuando de repente... Cuando ustedes se rían en la cara de la persona... Porque saben que es verdad... Díganle que lo vieron en... El show de Reizo... Por el canal de YouTube... Ya saben... Si les gustó el show... Si no les gustó... Pueden comentarlo... Aquí abajo... No... En serio... En la caja de comentarios del video... Y no olviden compartirlo por Facebook y por Twitter... Ah... Y no olviden suscribirse... Ah... Y si quieren más shows... Este... Suscríbanse... Y si no olviden suscribirse... Si no olviden suscribirse... Si no olviden suscribirse... Y si no olviden suscribirse.